... Compañeros, quiero empezar, si ustedes están de acuerdo, obviamente, la nota con el doctor Jorge Rachid, doctor y compañero. ¿Qué dijo Quisilov, Cecilia, nuestra operadora? No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. Vino un crecimiento de casos como no se observó ni en la primera ola ni en el brote del mundo. Muy bueno, doctor Rachid, la verdad que queríamos empezar con esto para nuestros oyentes, si bien esto sale en todos los medios, no todos lo escuchan, pero realmente estamos todos muy preocupados por la cantidad de los casos a los que llegamos. Como bien dijo el gobernador Quisilov, esto no es una segunda ola, sino que es un tsunami. Y después con todas las medidas de las cuales habló nuestro presidente, la verdad seguimos preocupados porque a casi la finalización del día, llegando a las 8 de la noche, hemos observado en los distintos medios, no sé si un cumplimiento estricto de las medidas anunciadas por el presidente. Pero bueno, queríamos escucharlo a usted, a partir de nuestra preocupación, ¿no? Muy preocupados, doctor, muy preocupados. Hacen bien, hacen bien, están muy preocupados, nosotros también estamos muy preocupados. Gracias por invitarme. Bien, mire, esto no es una foto, esto es una película. Una película que si uno ve y viene siguiendo el programa internacional y viene siguiendo el programa regional, que es lo que siempre hay que hacer, se va a dar cuenta de que hoy estamos como si tuviésemos una casa en el medio del bosque, que está el bosque totalmente incendiado, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú inclusive, y nosotros creemos que nuestra casa no se va a incendiar porque, no sé, tenemos un pensamiento mágico. Esta situación es una situación que tiene varios factores, por eso digo que es una película. La película comienza el 17 de febrero con la presencialidad de las escuelas que ha producido, a partir de ese momento, una mayor movilidad social multiplicada por muchos, por tres o por cuatro, que la seguimos permanentemente, epidemiológicamente y sanitariamente a través de los teléfonos celulares. Usted ve un mapa absolutamente inundado de puntas de alfileres que son los teléfonos celulares que prácticamente copan cualquier pantalla y eso ha colapsado el transporte público, donde no se han respetado los protocolos, incluso el transporte público en muchos casos, como los subterts, en vez de aumentar las frecuencias, las bajó, lo cual hizo que la gente todavía dejase más apretada, con una nocturnidad creciente, con, obviamente, desprecio absoluto en grandes sectores de masas juveniles y no tan juveniles de los cuidados que hay que tener. Y fíjense ustedes que a partir de ese 17 de febrero, si ustedes siguen la curva, se van a dar cuenta que incluso no impactó tanto las vacaciones, porque bajó un poco en febrero, pero tuvo un pico impresionante cuando ya el tema de la vacunación fue más masivo y en el sentido colectivo se pensó que entre la vacunación y que habían bajado un poco los casos, se produjo esta verdadera meseta, pero ya no es una meseta, es un chantén en medio de la meseta patagónica, lo cual nosotros pensábamos que era un pico ponderable por algunas razones que no encontramos, esta es una discusión incluso con el gobernador durante horas y horas, y vimos que esto sigue subiendo, así que las medidas que nosotros propusimos en la mesa de asesores fueron, esto que yo sigo proponiendo con todo énfasis, un cierre total de 14 días con todos los instrumentos económicos que hagan falta para dar una respuesta a los sectores y a la gente, al AMPE también, hay que recomponer las cifres rápidamente, que esto es lo único que frenó la pandemia, porque si hay algo que está demostrado en el mundo ya, es que las vacunas sirven, porque esto ya lo han demostrado dos o tres países del mundo, y nosotros en ese sentido estamos bien parados, porque hay 130 países que no tienen vacunas, hay un 10% de países que han acumulado el 80% de las vacunas, nosotros somos el número 24 en vacunas recibidas y el 20 en vacunación, y sin embargo tenemos que soportar la carga de verdaderos enemigos de la patria, del pueblo, porque han puesto de rehenes a 45 millones de argentinos, desde el momento mismo de la cuarentena estamos aguantando que ataquen todas las políticas sanitarias, y estamos encima enfrentando estos pequeños pasos que tenemos que dar en función, de que esos mismos sectores, desde algunos sectores de gobierno que gobiernan, intenten, digamos, de alguna manera paliar, o colaborar, mejor dicho, en aquello que es su principal objetivo, que es que se produzca el caos, porque de otra manera no se puede pensar, sobre todo en Cava y Rodríguez Larreta, que tiene colapsado todo el sistema privado, de gestión privada de salud, de las prepagas y de los hospitales privados, y sin embargo, que ahí donde se atiende el 80% de su población, él sabe lo que está pasando, porque su ministro de salud determinó que se suspendían en todos los hospitales, todos los turnos, estudios, internaciones, que no fuesen COVID porque sabe que viene la oleada, y sin embargo no quería ceder en las medidas restrictivas. Yo le voy a decir una cosa, los medios hegemónicos y este sector realmente de patéticas miserabilidades de la política, como diría el político ayer, han intentado y logran por momentos hacernos creer a todos que somos minorías, cuando en realidad todos sabemos que el 55% de la población quiere restricciones, hay un 30% que no quiere tantas restricciones, pero estaría dispuesto a aceptarlo. O sea que las minorías quieren imponerle a las mayorías un acorralamiento que indudablemente los transforme en minorías. Esto está sucediendo en el espacio simbólico, en los medios de comunicación, y sabemos entonces cuál es el camino que va a tomar. Cerrar todos los 14 días y evaluar. Hoy Uruguay acaba de suspender las escuelas en todos los niveles hasta el 3 de mayo, y esto es parte de lo que ya, desde un periodo de Chile, está suspendiendo obviamente Paraguay. Esto está sucediendo y nosotros creemos que nos va a pasar por arriba porque tenemos ese pensamiento mágico de estos sectores realmente patéticos de la política argentina. Estimado doctor, ya te paso, amigo Ignacio. Estimado doctor, los saluda Adrián Albor, siempre es un gusto hablar con usted. Yo quería preguntarle si alguna vez en su carrera como médico, usted a algún paciente le recomendó reposo, y el paciente lo agarró a trompadas diciéndole que le estaba violando su libertad. ¿Le pasó alguna vez una cosa así? No, lo subo a trompadas, ¿no? Porque no se animaban, porque yo peleo bien. Adrián, es un gusto. Un gusto escucharla, Adrián. No, pero se entiende la metáfora, se entiende la metáfora, ¿no? Claro, 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 por eso me digo con un chiste. Mire, eso me hace acordar de la parábola que yo también hago. Si uno va al médico, cualquiera de ustedes va al médico, porque tiene una violencia, ese médico le dice que tiene que operarse, pero no en general hay confianza, usted no se opera con ese médico. Con las políticas públicas pasa exactamente lo mismo. El deminitramiento de las políticas públicas, que forma parte del Código Penal Procesal, yo presenté una denuncia que fue desestimada en el Juzgado Federal de Campana, pero en el Código Penal Procesal, creo, por lo que me dicen los abogados míos que intervinieron en esa denuncia 36, seis fojas, donde fuimos juntando todo aquello que desde los últimos años ha sido una agresión permanente a las políticas, que fue una pena de dos a seis años a quienes atenden contra la salud pública. Bueno, acá hay atentados contra la salud pública todos los días por parte de dirigentes políticos, dirigentes sociales, lobistas de Pfizer, periodistas de Pfizer, políticos de Pfizer, parece que Pfizer ha repartido más plata en la Argentina en la producción de vacunas, tratando de impedir cualquier tipo de acción de política sanitaria en nuestro país. Esto obviamente, como usted bien dice, Adrián, esto tiene un reflejo rápido, pero muy rápido, en ese debilitamiento. De cualquier manera, hay una lucha que hemos ganado muy fuerte, y hoy usted la puede comprobar, cualquiera la puede comprobar, los prácticamente sin vacuna, no vacunarse, no existen más. La campaña por la vacunación la hemos ganado. Y yo les quiero pasar el aviso de la provincia de Buenos Aires porque se conoce poco. Nosotros hoy vacunamos 92.000 personas en el día. Hemos repartido esta semana más de 560.000 turnos. Tenemos vacunados el 75% en mayores de 70 años. Prácticamente, no digo el 100%, porque va a parecer alguno de 100, porque yo no me vacune, pero 98 o 95% del profesional de salud, de los trabajadores de la salud. El 50% de los docentes, que son 250.000 docentes, que hemos vacunado con la vacuna Sinopharm, que es para menores de 60 años. El 30% de la policía y agentes territoriales y también trabajadores sociales territoriales con comorbilidades graves o que son pasibles de ser parte del grupo de amigos. Estamos vacunando a los de 60 años y pensamos que para fines de abril tener controlados el grupo de amigos. ¿Y sabe por qué? Porque los 56.000 y pico de muertos que llevamos, el 85% son mayores de 65 años. Entonces, si nosotros ingresamos en mayo, corre el segundo brote que va a venir mucho más fuerte que ahora, porque hasta ahora la mayoría de los internados no son Manaos, no son Río de Janeiro, no son Gran Bretaña. O sea que el virus está circulando, que todavía no nos está haciendo estragos, pero sí les puedo asegurar que cuando venga, si tenemos un grupo de riesgo controlado y vaculado, vamos a poder liberar las puertas de las UTI y de los M22. Hoy tenemos en terapia intensiva internados 3.790 personas. Ignacio, tenés que desmutearte, Ignacio, por favor. Doctor, le habla Ignacio Sotillo. Algo para resplandar lo que usted dice, experiencia personal. Mi mujer y yo fuimos vacunados el día 29 en Avellaneda, en la sede de Ate de Avellaneda. Y yo quedé impresionado, se lo aseguro y lo digo de buena fe, por la organización y el trato de los que nos atendieron. La organización, el trato, la claridad cuando explicaron, realmente me sorprendió. Y por eso lo quiero decir, y se lo quería decir a usted, realmente notable. Y otros vecinos y amigos que se han vacunado, son todos jóvenes de la tercera edad, coinciden en lo mismo. Habiéndose unos vacunados en la zona del Parque Domínico, otros en el Hospital Fiorito, todos coinciden con ese comentario. ¿Qué organización, qué trato, qué buen trato y qué claridad en los enfermeros, médicos, qué explicaron, la vacuna, por qué se daba la vacuna, qué efectos podría eventualmente llegar a tener, etcétera, etcétera. Por eso le quería hacer ese comentario, porque me parece que es importante decirlo. Bueno, eso es producto de tres meses de trabajo, donde hemos incorporado 36.000 voluntarios, y los hemos preparado en la Escuela de Salud Pública Federal Ferrara, que dirige mi compañero y amigo, el doctor Mario Robert, uno de los mejores sanitaristas de Latinoamérica. también los hemos preparado desde el idioma, donde yo dirijo el Instituto de Formación. Es decir, hemos preparado esos cuadros, que eran la mayoría promotores sociales, estudiantes de medicina, de enfermería, de kinesiología, de ontología, una cantidad de chicos y chicas, que yo que soy un dinosaurio, me emociona con solo verlos, y han entendido, y han incorporado ese mensaje de amor, de amor, hay que decirlo con todas las letras, que intentamos inculcar detrás de los parámetros, a veces un poco más sistemáticos, de inculcarles la seguridad social. Por eso está la diferencia con una ciudad de Buenos Aires que privatizó la vacunación, en un armado electoral que hizo, para tener base con las prepagas, que son entes financieros, y ONG, de fachada a ONG, pero verdadero, local y radical, y que privatizó, y hizo entonces una división social, entre ricos y no ricos, en un esquema racista, absolutamente inhumano, que culminó en el trato brutal, absolutamente brutal, que se propinó a los mayores de 80 años, arrinconándolos contra las paredes en las afueras de los lugares de vacunación, frente a las inclemencias, la lluvia de un día, y las inclemencias del calor de otro día, donde hemos tenido, además, ni siquiera distancia social, y con muchísimos contagios. Esto no es casual, esto es ideológico, y esto responde a una concepción absolutamente clara, de lo que significan las herramientas que nos puede dar el sanitarismo, pero como cualquier herramienta, un bisturí puede matar, o puede servir para cortarse las uñas, o puede servir para cortar un hilo por ahí dando vueltas. Esto es así, desde que las herramientas existen, y la verdad que si uno no prepara, con conciencia, aquello que tiene que ver con las políticas sanitarias, y más cuando estamos luchando por la vida, sin un acto de amor profundo, la verdad que no estamos dando un mensaje claro a la comunidad de lo que queremos hacer. Doctor, ya está dando las últimas preguntas. Una ya la contestó, le quería preguntar por qué la tardanza en la ciudad, porque realmente recién están aceptando inscribirse a los mayores de 60, ¿no? Y, bueno, ya está contestada lo que dijo con la reta, la diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad es abismal, realmente crispa, crispa, pone mal, uno se enoja con ese tema, pero la otra pregunta que le quería hacer tiene que ver con algo que dijo el jefe de gabinete de la nación, con relación a la posibilidad que tienen las distintas jurisdicciones en comprar vacunas. No lo dijo así, es decir, se le preguntó, y él dijo que la ley que establece la compra de vacunas no tenía ninguna restricción para que las distintas jurisdicciones compren vacunas, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar si las provincias o la ciudad se pusieran a comprar vacunas, si eso es posible, y me alarmaba la posibilidad de que la ciudad pudiera entrar a negociar con Pfizer. La comunidad ideológica internacional podría llegar a favorecerlos. Seguramente, puede pasar, yo estaba en ese programa, de hecho fue en ese programa de televisión de TN, donde realmente creo que el jefe de gabinete le contestó con una dosis muy fuerte de ironía a Jorge Macri. en la que sacaba el jefe. Claro, yo además le dije que en vez de comprar vacunas porque no reparaba el hospital de Vicente López que se le cae a pedazos y los enfermeros cobran 29.000 pesos por mes. Entonces, ¿qué me va a venir a hablar de que va a comprar vacunas? ¿Por qué no le da salarios como corresponde a quienes han ofrecido su vida en la primera rarricada de batalla que ha tenido esta guerra que son los trabajadores de la salud en primer lugar que tienen 380 muertos entre camilleros enfermeras empresariales de limpieza administrativa de los hospitales y médicos obviamente y no los ha cuidado y plantean este tipo de cuestiones. Pero le respondió con ironía porque hay un dato de la realidad. Ni los países más poderosos pudieron comprar vacunas. Esto no es un mercado para saber porque en realidad hoy por hoy a menos de que haya una maniobra como usted dice de Pfizer y aparece mágicamente un cargamento de Pfizer tiene que ser primero aprobado por el ANMAD tiene que ser transportado por el ANMAD esto es un tema regulatorio que tiene complejidades muy fuertes. Yo le voy a dar un solo ejemplo mire el ministro de salud de la provincia de Corrientes que sustrajo sustrajo en todo caso después veríamos si con dolos o sin dolos si es delincuente o no delincuente 900 vacunas que llevaban en su camioneta no hay ningún medicamento que pueda transportarse en la Argentina ni 20 metros si no es en un vehículo autorizado por el ANMAD estoy hablando de paracetamol estoy hablando de ahí de paracetamol para arriba no se puede transportar medicamentos en cualquier vehículo ¿por qué? porque es un bien social sobre todo cuando lo compra entonces no se puede transportar entonces estaba sustrayendo esas 900 vacunas no sé con qué fin porque yo sé como en Paraguay esas vacunas se venden a mil dólares la vacuna así que se saquen sus propias cuentas no sé y además el vehículo en final va para arriba no para abajo para Goya así que esto hay que decirlo con toda letra esto esto yo lo digo no para para ver otra cosa que aquellos que luchamos con la vida tenemos un flujo de vacunas contratado de 75 millones de vacunas tenemos un problema con las de Bioscience porque es un contrato con AstraZeneca pero cuando vimos que había estas dificultades ampliamos 10 millones más la Sputnik fuimos a buscar 4 millones más de Sinovac seguimos Sinovac perdón seguimos negociando con Sinovac hasta cansarnos para ver si conseguimos los 15 millones salimos a buscar en AstraZeneca India 2 millones y pico los 9 millones de COVAX hoy se están activando y tratamos de desactivar esto mientras seguimos negociando con Cuba la soberana y con Janssen también de Estados Unidos que es de una sola dosis una muy buena vacuna que a lo mejor tenemos en menos de media hora doctor nos ha dado un panorama completísimo aspiramos a que el pueblo de la Argentina o los argentinos reflexionen y vean que la libertad no es un valor individual sino que es un valor colectivo ¿no? en donde son libres en la medida en que no afecten al otro y que no vulneren los derechos del otro y que no exista anomia que sería la falta de cumplimiento de las normas que tendría que ser sancionada a mi criterio y esperemos que si esto no funciona si estas medidas no funcionan que se endurezcan las medidas como usted lo propone yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted dijo cerrar todo y con respecto a las libertades el general Perón nos enseñó que hay libertades esenciales que son aquellas que son las libertades de un pueblo y las derivadas las derivadas son las libertades individuales nadie puede ser libre en un país esclavo nadie puede ser libre en un país comenzado y nadie puede ser libre en una guerra cuando estamos viniendo esta guerra contra la pandemia el mejor cierre para esta nota doctor muchísimas gracias y lo vamos a volver a llamar cuando quieran un gusto